Buenas tardes, buenas tardes, oyentes de Radio País, ingeniero Luis Edgardo Vallejo, pues está también en cabina nuestro compañero Juan Bautista Vázquez y también Carla López. Estamos en este momento con la representante de ALMIS, de la Asociación Hondureña de Lesionados Medulares y Similares, Margarita Alvarenga. Margarita, cuéntenos, ¿es preocupante la situación que está dando ya con los constantes despidos de los discapacitados con el actual gobierno? Muy buenas. Muy buenas, sí, tenemos esa situación, ¿verdad? Hay muchas quejas, hay muchas situaciones que nos hablan los compañeros, ¿verdad? A nivel de todos tipos de discapacidad sobre los despidos que han habido. Nosotros esperábamos que hubieran más bien oportunidades para nuevas contrataciones de personas con discapacidad y el mantener a las personas con discapacidad en sus puestos de trabajo. Y eso no ha sido la situación, sino que ha habido muchos despidos, más de 200 personas que han sido en las diferentes instituciones. Esto de las que sabemos, no sabemos en las zonas rurales, en los municipios. También hay unos tipos de discriminación, en varios municipios nos han explicado. ¿Cómo, qué les dicen ellos para separar de sus cargos? ¿Bajo qué se amparan? Bueno, no hay una, no tenemos claramente un comunicado o una información concreta de estas situaciones. Que por qué hay una separación de las personas con discapacidad. Si la Convención de las Naciones Unidas, en el artículo 27, especifica que se debe de mantener y garantizar el empleo a las personas con discapacidad. Y si eran espacios que habíamos ganado, ¿verdad? Para las personas con discapacidad y se han quitado, es lamentable. Porque no estamos cumpliendo ni la ley, la ley 160-2005, ni tampoco estamos cumpliendo lo que es la Convención. ¿Qué tipo de discapacidad, o sea, con personal, de qué tipo de discapacidad están despidiendo? Aquí no hay específicamente un tipo. Es de los diferentes tipos de personas con discapacidad. Pueden ser ciegos, sordos, con discapacidad física motora, con diferentes. Aquí no hay específicamente un tipo de personas con discapacidad que se están despidiendo, sino que en general. ¿Qué instituciones es donde han despidido más empleados con discapacidad? Bueno, en una de las instituciones es la CEDIS, ¿verdad? Hay muchas, o antes era la CEDIS, ¿verdad? Ahora se llama CEDESOL. Era una de las instituciones donde más despido ha habido de compañeros con discapacidad. También en SOCTRAVIA. También es otra de las instituciones. Entonces, ahí supuestamente, y les han prometido varias cosas, pero no han cumplido estos procesos de recontratación. Digamos, y es a nivel de todas las instituciones de Estado. Tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pero hay una ley que ampara lo que son las personas con discapacidad. Inclusive se habla de hasta de un porcentaje para poder darle trabajo, pues, a los discapacitados en el gobierno central. Sí, hay una ley, la 162.005. Hay una tabla de contratación de que por cada 100 empleados que haya en una institución, ¿verdad? Después, deben de haber cuatro personas con discapacidad. Y así sucesivamente. Y no hay un cumplimiento de esto. ¿Qué esperan ustedes o el llamado que le hacen a la Presidenta de la República? Lo que estamos haciendo es que se pueda cumplir lo que ella prometió, ¿verdad? Cuando ella adquirió lo que es el cargo. El cumplimiento de las leyes a favor de las personas con menos favorecidas, ¿verdad? Los grupos vulnerables. Y entre ellos el sector de discapacidad. Y que no habría despidos para la persona, sino que se garantizaría y también se abrirían oportunidades. Entonces, eso es lo que queremos. Estas oportunidades y que se reintegren a las personas con discapacidad que han sido despedidas. Muchas gracias, Margarita Alvarenga. Ella es miembro de la Asociación Hondureña de Lesionados Medulares y Similares, ALMIS. Pues con esta denuncia prácticamente de estos despidos, más de 200 empleados con discapacidad han sido despedidos en el gobierno actual. Compañeros, volvemos con ustedes a la cabina de Radio País. Muy buenas.